Capítulo 1 del Libro del Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos. Y atardeció y amaneció, día segundo. Dijo Dios, acumulense las aguas de por debajo del firmamento. En un solo conjunto, y déjese verlo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios. Produzca la tierra vegetación. Hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación. Hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, por sus especies. Y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y amaneció. Día tercero. Dijo Dios. Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores. El lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y puso los Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció. Día cuarto. Dijo Dios. Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendijo los Dios diciendo. Sed fecundos y multiplicaos, y enchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció. Día quinto. Dijo Dios. Produzca la tierra animales vivientes de cada especie. Bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y todas sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendijo los Dios, y dijoles Dios. Sed fecundos y multiplicaos y enchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios. Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la as de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardecío y amaneció. Día sexto. Día sexto. Día sexto.